Así es, toda la historia de Deltaroon, capítulo 2, en 10 minutos. ¡Qué bonito esto, Bifox! Míralo cómo baila el bien canijo porque sabe que después de sacar el capítulo 2 de Deltaroon, todos estamos locos haciendo teorías sobre Chara, Flowey, la reno furra esa, el Splatoon, digo Spantum ese que relacionan con un tal Mike, con Gaster y con el buen Jevil, y un sinfín de teorías y iceberg que estoy seguro que saldrán en todos estos días. Y lo cual no será respondido hasta que tengamos el juego completo, el cual constará de 5 capítulos oficiales y al parecer 2 DLC, pero todo esto mínimo, mínimo tardará unos 5 años en llegar. ¿Qué pasará primero? ¿Terminará One Piece o tener el juego completo de Deltaroon? Bueno, igual todos sabemos que este juego saldrá antes que Yandere Simulator. En fin, cuando inicié esta saga de videos, hablé del capítulo 1 de Deltaroon. Lo tienes en las tarjetitas por si aún no lo has visto. Así que después de dos largos años, toca saber lo que sucederá en este capítulo número 2. Así que no se diga nada más. Así es, un juego que creará más teorías y lore que el Five Nights at Freddy's, el Chara. Bien, toda esta historia inicia justo donde terminó el primer capítulo, es decir, Chris mostrándonos su cuchillo. Ahí Mamá Toriel entra a la habitación y ve a Chris con el cuchillo. Solo alcanzamos a escuchar como grita Mamá Toriel y... Un nuevo día comienza. Mamá Cabra Toriel regaña a Chris por comerse todo el pastel, pero vemos que todo está bien. Y nos quedamos con cara de... ¿Qué carajos pasó? Pues no hay tiempo para preguntas porque Chris tiene que ir a la escuela. Y nuevamente Mamá Vaquita lo lleva hacia la escuela en su carrito. Ahí en el salón de clases vemos que Susie ahora es bien amiga de Chris. ¡Ay, qué bonito! Pero bueno, la clase empieza y una furra... ¿Reno? Va a leer para la clase, pero el compilla que es un pájaro se adelanta, presumiendo que él es muy inteligente. Y lo creas o no, estos dos personajes serán muy importantes para este capítulo. Una vez terminada la clase de la dinosaurio lisa sinsonesa, Susie quiere saber si todo lo que vivieron el día anterior fue real. Así que entran nuevamente en el armario y llegan a aquel extraño mundo, donde se encuentran con Ralsei que dice que los extrañó muchísimo, pese a que solo pasó un día. Susie pregunta por su amigo y besto personaje de este juego, el famoso Lancer, el cual por algún motivo no está en ese sitio. Ralsei te dice que vayas al mundo de la luz, o sea, tu mundo, para que así traigas todos los juegos de azar que estaban en el armario la última vez. Así que trayendo todo eso logras transformar al mundo y por fin aparece Lancer. Ahí Ralsei nos dice que hay más mundos dominados por la oscuridad en toda nuestra ciudad. Pero como buen estudiante, Chris y la lagartija morada tienen que hacer la tarea. Así que necesitan ir a la ciberbiblioteca de su ciudad, no sin antes Lancer se mete de alguna forma en nuestros bolsillos. Y ya, vamos al pueblo, llegamos a la biblioteca esa y entramos en un nuevo armario que nos conducirá a otro mundo completamente nuevo. Si el anterior hacía referencia a todo lo relacionado a los juegos de tablero, cartas y demás, todo este mundo estará relacionado con la computación. Todos son programas, glitches, troyanos y publicidad sutil que te unas a YouTube Premium. Ya sabes, lo típico que te encuentras en la internet. Pero cállate los ojos tristes porque en ese lugar nos encontramos a la furra venadito de Noel. ¿Qué hace ella en ese sitio? Pues como de costumbre no hay tiempo para preguntas porque en ese momento aparece The Queen, o sea, la reina. ¿Quién será nuestro enemigo a derrotar en todo este capítulo? Ella captura a la furra porque dice que la necesita para sus planes de dominación y escapa de ese sitio. En ese momento aparece el buen Ralsei y nos dice que hay otra fuente de oscuridad en ese mundo. Así que nuestro deber como héroes de la luz es sellar dicha fuente. Y bueno, también si queremos salir de ese lugar pues necesitamos sellar dicha fuente. Bueno, después de jugar al punch out contra la reina y perseguirla por toda la ciudad, ella nos presenta a su súbdito más fiel, el cual es nuestro compa el pájaro. El cual se hizo bien sin pardo de la reina y hará hasta lo imposible por ella. Así que tendremos que enfrentarlo y pese a que le ganamos caemos en un montón de basura. Uf, papá, mira esa referencia al FIFA. Bueno, seguimos avanzando por toda esa tecnológica ciudad y el Chris se separa de la cabrita y de la lagartona. Ahí se encuentra con la venadita y tendrás que recorrer el camino con ella. Ahí vemos que esa chica no tiene iniciativa, tenemos que decirle qué hacer. Y vemos que en general es muy cohibida para hacer las cosas. Algo que será muy relevante para algo que te contaré casi al final del video. El punto es que la venadita se está escondiendo de la reina. Y a su vez la reina se está escondiendo del pájaro ese porque su nivel de sin pardo supera al de todos esos que pagan el nivel más alto del Only Chance. La reina nos dice que necesita a la venadita para darle plátano. ¿Espera qué? Pues sí, dice eso, dice que está preocupada por sus niveles de potasio. Pero también nos dice que la venadita tiene un gran poder que ella necesita. Bien, vencemos al pájaro por segunda vez y luego nos encontramos con un personaje que sale de la basura. El famoso Spantone. No sé si se pronuncia así, pero igual hablaremos en un momento más de este personaje. Bien, todo el grupo se reúne, pero la reina vuelve a capturar a la venadita y también a nuestros compas. Los cuales terminan encerrados, sí. Otra vez fuimos encerrados por el enemigo en turno. Afortunadamente tienes un objeto en el inventario el cual se me había olvidado por completo. El famoso Lancer, el cual como el best protagonista de este juego, rescata a todos nuestros compas. Pero se convierte en piedra pues él no pertenece a ese mundo. Pero no te preocupes, podemos rescatar a Lancer llevándolo a su mundo. Bien, ahí nos cuentan la historia del pájaro, la cual a nadie le importa. Pero pues si tienes dudas es que el pájaro no es tan listo como dice Ser. Solo se aprovecha de que la venadita es tímida para él hacerse la inteligente y nada más. Así que este se vuelve bueno y con su ayuda Susie puede rescatar nuevamente a Noel. Y aquí sucede un evento en una rueda de la fortuna que hizo que el fandom ya hiciera shippeo entre estos dos furros. En fin, tocará enfrentar nuevamente a la reina, la cual como el pájaro ya no es su cimpardo, pues decide controlarlo para que lo ataquemos. Afortunadamente logramos rescatarlo sin que se muera. Aquí no me queda muy claro si Susie le dio un beso o no. Háganmelo saber en los comentarios aquellos que ya lo jugaron. Pero bueno, la reina como dije dice que necesita a Noel para crear un nuevo mundo con la ayuda de la venadita, ya que esta es muy poderosa. Pero Kofi, si la venadita es bien miedosa y no creo que tenga tanto poder. Oh, tranquilo Carlitos, ya verás lo que sucederá después. Así que tengo que enfrentar a la reina, la cual se hace un robot gigante. Pero con la ayuda del pájaro y algunos otros compas, nosotros también tenemos nuestro robot. Con lo cual por fin acabamos con la reina. Así que el pájaro dice que va a crear un mundo completamente nuevo, pero Ralsy dice que no. Y ahí nos cuenta una perturbadora historia donde menciona que si hacen ese tipo de cosas, aparecerán unos titanes? ¿El chingeki no Kyojin o cómo? Bueno, no importa. Y que aquellos de la oscuridad se volverán estatuas haciendo que aquellos de la luz caigan en la locura. ¿Será que acaso esto esté relacionado con Undertale? Pues quién sabe, ya sabemos que Toby Fox es todo un loquillo y por más que diga que este es un juego aparte, no nos podemos evitar hacernos ese tipo de preguntas. Derrotada la reina, nuestros panas logran sellar aquella fuente y regresan a su mundo. Donde le dicen a la furra y al pájaro que todo fue un sueño. Sí, un sueño conjunto, ¿eh? Susy acompaña a Chris a su casa y mamá Toriel, como es bien buena onda, invita a Susy a quedarse a dormir. Pero mientras Chris se va a lamar las manos, sucede lo siguiente. Bien, Chris se vuelve a poner su corazoncito alegre, se pone a ver películas con su amiga la lagartija y se quedan bien jetones. Mamá Toriel va a cuidarlos, pero pues ella también se queda bien dormidita. Pero en ese momento, Chris se vuelve a quitar el corazón, entierra su cuchillo en el suelo y parece como si se estuviera creando otro mundo de oscuridad. Y al final, la pantalla del televisor muestra una sonrisa. ¿Será que...? Bueno, es inevitable pensar en Flowey, ¿verdad? Pero existe una ruta genocida para esto. Bueno, en sí la ruta podríamos llamarla... Ruta congelada. Le llaman la ruta Snowgrave. Pero antes de contarte lo que sucede en esa ruta, suscríbete para que no te pierdas todas las historias de todos los juegos, animes y demás que estoy subiendo. Dale like, siguenme en mis redes y todas esas cosas y vuélmete miembro del canal para aparecer en esta parte del video. Ahora sí, la ruta congelada. Bien, cuando te juntas con la venadita tendrás que... Ordenarle a la furra que congele a todos los enemigos. Y pues como los enemigos se quedan congelados, la ciudad se va quedando sin gente. Luego el chara, digo, Chris se hace pasar por el novio de la venadita. Incluso llegando a matar a un compa todo para darle un anillo. Y después tenemos que ayudar al ese compa de la basura, del cual hablaré en un momento más. Y luego pasamos a la parte del proceed. No sé si se pronuncia así en inglés. La furra no está segura de resolver un puzle, pero Chris solo le dice proceed. O sea, continúa, continúa, continúa. Y todo parece como si fueras a matar a la propia Noel, pero no. A partir de esos momentos, la tímida Noel que no hacía nada en la anterior ruta, ahora toma la iniciativa para todo. Se vuelve bien chingona. Tan chingona que congela por completo al pájaro amigo. Con eso ella se siente mal y pues toca seguir el juego. Aunque esta vez no hay pelea contra la reina. Cuando llegamos a la fuente, nos encontramos con el enano ese de Spantone, el cual ahora tiene un cuerpo diferente y es super poderoso. Tanto que Chris no puede derrotarlo, pero le ordena a Noel que use su poder y ella con un simple ataque logra derrotarlo. Ahora se entiende por qué la reina decía que Noel era poderosa, ¿eh? Regresando al mundo humano, todos despiertan, menos el pájaro. Él se quedará ahí sin despertar para siempre, supongo. Y si vamos al hospital, la venadita estará con su padre. Pero esta le cuenta a Chris que una voz similar a la suya la obligaba a hacer cosas. Sí, una ruta muy turbia, pero aún hay un secreto más. La historia detrás del famoso Spantone. El cual es el jefe secreto de este capítulo, así como en el anterior era Jevil. En los comentarios, ¿cuál te gusta más? ¿Jevil o Spantone? Y sí, con este jefe tendrás que hacer muchas cosas para poder acceder a su pelea. Y aunque no me lo creas, este personaje parece estar relacionado con Gaster. Aunque también este compa nos habla que tengamos cuidado con Mike, el tipo del televisor. Espera, ¿quién es Mike? ¿El del televisor? ¿Qué, no es S-Flowie? Pues, este no es un video de teorías. Yo solo estoy aquí para contar la historia, la cual creo que ya se pasó de 10 minutos, pese a que el título dice que es la historia en 10 minutos. Pero bueno, en 5 años sabremos la continuación de esta historia. Así que por el momento te invito a ver mis demás videos. Recuerda que hago directos en Twitch y en el canal de podcast invitamos a un youtuber bastante genial. Con hecho dicho, ¡FIN!